La mayoría de pacientes que vemos en hospitalización, que vemos en emergencia, fuera el tema de su dolencia, no necesariamente podemos saber si está sufriendo. O no sabemos si está sufriendo solo por su enfermedad. ¿Qué les inspira esa imagen? Se ríen, ¿no? Ternura, empatía, son tiernos. Estos son los, claro, son los actores animales de la película live action de La dama y el vagabundo. Igual también creo yo que les inspira ternura, ¿no? Acá también, supongo, ¿sí? Y acá, todas son imágenes de la web, ¿no? No es que yo lo estoy poniendo sin autorización. Si está en la web, están disponibles para usarlo. Y si yo les pongo una imagen así, son adultos, ¿no? Un adulto joven, un adulto mayor, o esta, inspira lo mismo. Esta es una noticia, no la he buscado mucho tampoco, salió desde el 2017. Entonces, que encontraron unos autores que encuestaron a más de 400 personas y le dieron noticias falsas sobre daños en cuatro grupos, ¿no? En cachorros, perros adultos, bebés y adultas, personas adultas. Lo que encontraron es que, al menos los encuestados tenían más empatía, o les inspiraba más sentimientos la mala noticia acerca de los cachorros, los bebés o perros adultos, más que de los adultos en sí, de las personas adultas.